Nosotros nos enteramos porque pues tocaron a nuestra puerta y nos promocionaron todos los planes y los beneficios y siento que fue muy bueno y accesible, tratamos de ver la mejoría para la familia, sobre todo por nuestros hijos y bueno, sobre todo algo que no afectara tanto en lo económico, pero que también sirviera para mejorar la salud en la familia y poder ver por ellos más que nada por los hijos. Sentimos que mejoró bastante a comparación de cómo estábamos, vimos al instante los cambios y sobre todo en los beneficios que teníamos en jabones, pues casi en general en todo lo que es lo básico. Y con el sistema de alcalino que nos pusieron, pues siento que es un cambio asombroso porque pues hasta el sabor del agua lo sentimos diferente y bueno, de ahí se viene el cambio cuando nos hicieron la prueba antes y después. Pues yo estoy muy contento con el sistema de purificación y lo recomendaría ampliamente a todas las personas, todas las familias, sobre todo por sus pequeños y recomiendo ampliamente el sistema de purificación Aquaboard System. Y las personas que nos han atendido y sobre todo que nos brindaron el servicio desde el inicio, han sido pues muy amables, siempre han estado al pendiente hasta todo el proceso que ha llevado hasta ahorita. La instalación también fue excelente, siento que no hemos tenido ningún inconveniente y pues les doy cinco estrellas. Gracias. 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 Gracias.